...de celebrarse el centenario del nacimiento de Julio Cortázar. La Secretaría de Cultura ha organizado una serie de actividades en su homenaje a lo largo de todo el mes de agosto. Iniciamos hoy con el ciclo de Leyendo a Cortázar, que está destinado a todo público y que va a consistir en lecturas comentadas sobre cuentos de Cortázar. ¿En qué horario? El horario es a las 20 horas, acá en la sala de conferencia de la Casa de la Cultura. También simultáneamente se van a hacer durante los días consecutivos actividades destinadas a adolescentes, porque Cortázar da para todo, para adultos, para adolescentes y también para niños, actividades a cargo de narradores orales, titiriteros, etc., que se van a hacer en la biblioteca provincial Victorino de la Plaza, en Belgrano y Sarmiento. Y bueno, después tenemos como broche de oro, digamos, de este ciclo de homenaje, un seminario que va a estar a cargo del especialista en la obra de Julio Cortázar, la doctora Graciela Maturo, que vive en Buenos Aires. El seminario va a ser 25, 26 y 27. El 26 de agosto es propiamente el cumpleaños, digamos, de Cortázar, así que nosotros lo vamos a homenajear plenamente con este seminario de lujo, digamos, que va a culminar con la presentación de un nuevo libro de esta escritora, investigadora, amiga de Cortázar también, que nos va a dar este seminario de tres días. Y también, bueno, contamos con el auspicio del Espacio Inca, que va a destinar durante todo este mes el ciclo para proyectar documentales acerca de Cortázar y películas basadas en cuentos de Cortázar.